... Vamos a comenzar con nuestro café y té y vamos a hablar de un evento que se celebra este sábado en Estepona en el Centro Comercial Carrefour y es para ayudar a los gatos ayudar a esa organización de gatos que hay en Estepona Gatos y Amigos, amigos de los gatos sois y lo que queréis es que los gatos sigan existiendo entre nosotros pero que esté controlado el tema de la gestación el tema de tener tantos camadas porque lo que hace es que se invaden las calles de Estepona con gatos que luego son callejeros y no tienen como sobrevivir no es así, Mónica por un lado nos acompaña Laura Montes, muy buenas tardes a las dos Buenas tardes Y bueno, cuéntame cómo nace Organización Gatos y Amigos ¿Asociación Gatos y Amigos? Bueno, pues nosotros nacimos hace ya unos cuantos añitos, en 2013 llevamos ya más de cuatro años trabajando por los gatos de la calle de Estepona y bueno, seguimos siendo una asociación muy pequeñita con poquitos miembros, somos ahora mismo entre unos 20-30 miembros y con una decena, quincena de voluntarios ¿Cómo surge la idea de crearos en organización, en asociación benéfica para la castración de gatos? Bueno, nace la idea porque, bueno, mi compañera Michelle, que ahora ya no está entre nosotros ya había trabajado anteriormente con gatos de la calle en otros lugares de España y bueno, al llegar aquí a Estepona se puso en contacto con señoras de otra nacionalidad, inglesas preferentemente que ya venían trabajando desde hace años alimentando colonias y castrando de modo particular y entre las dos vimos la necesidad de poder articular una asociación que pudiera trabajar oficialmente con ellos aquí en el término municipal de Estepona cuidando a los gatos de la calle de aquí, los gatos de las colonias esterilizándolos, procurándoles cuidados veterinarios y alimentándolos porque no había ninguna organización que en esos momentos trabajara con ellos y por ellos Mónica, ella es irlandesa, ¿no? Sí, sí Y tú vives en Estepona desde hace cuánto tiempo? Diez años Diez años ¿Siempre has trabajado con animales? ¿Te ha gustado el tema de los animales en tu país también? Un poco Sí ¿Qué es lo que te anima a estar con esta asociación? Pues hay que ayudar en que haya menos gatos en la calle y además los pobres gatos pues viven así, suelto y hay que ayudar a los gatos abandonados para que no haya más y más y más Claro, la idea es no terminar con los gatos como a lo mejor algunos núcleos de población quisiera porque si acaban con los gatos, ¿qué ocurre, Laura? Porque eso no termina nunca porque vienen otros gatos La idea es lo que hacéis vosotros, castrarlos, esterilizar a los gatos, ¿no? Claro, nosotros desarrollamos el protocolo CES, Captura, Esterilización y Suelta que es un protocolo reconocido a nivel internacional es decir, no somos ni la primera ni la última organización que lo está desarrollando porque está comprobado que los métodos de exterminio y los métodos de sustitución y de traslado de colonias felinas no funcionan en primer lugar por el efecto vacío es decir, si nosotros tenemos una zona donde hay una colonia de gatos que ya está establecida tenga 5 o tenga 20 gatos si desplazamos a esos gatos se crea un efecto vacío en esa zona y van a acudir otros gatos ¿Otros gatos como a...? Es un efecto, sí, es como una especie de efecto llamada se llama efecto vacío Claro, yo lo veo como cuando, por ejemplo, dejas una casa vacía y vienen ocupas y... Bueno, salvando un poco las distancias Pero claro... En este caso, vienen a ocupar el territorio que han dejado vacío estos gatos Claro, nosotros sabemos que los gatos de la calle son necesarios y evidentemente los gatos de la calle son gatos ferales No todos son adoptables ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos han nacido en la calle y se desarrollan y viven en la calle Pero lo que sí queremos es que esas colonias estén controladas que tengan una estabilidad en número es decir, que no tenga un crecimiento descontrolado y los que están, que estén en buenas condiciones también higiénico-sanitarias O sea, lo que queremos es que los que están se mantengan y no haya más Y la única manera de poder equilibrar y estabilizar esas colonias es desarrollando el protocolo CES que lo que hacemos es capturarlos, esterilizarlos aplicarles medidas higiénico-sanitarias en clínicas veterinarias colaboradoras y luego devolverlos a su lugar de origen Pero claro, eso es un trabajo arduo necesita tiempo, necesitan voluntarios y por supuesto dinero Exacto ¿Y cómo lo hacéis? Bueno, hacemos malabares Somos una asociación muy pequeñita no tenemos un soporte oficial es decir, que todo lo que son nuestros fondos provienen de nuestros socios provienen de aportaciones económicas de voluntarios aportaciones anónimas y todos los eventos que vamos organizando a lo largo del año que son bastantes para poder tener ese dinero y poder proporcionar alimento a las colonias cuidados veterinarios y todo tipo de soporte y buscarle también adopción a gatitos y gatos abandonados que nos encontramos en muchos casos en las colonias ¿No recibís ayuda económica de ninguna? No sé si me ocurre, hay muchas urbanizaciones que están llenas de gatos y que quizás quisieran controlar esa colonia de gatos que no vaya más porque además el gato es bueno que exista en ese tipo de terrenos porque acaba con muchos animalitos que luego son indeseables oye, no es que sean animalitos indeseables pero que sí, que pueden ser son buenos, ¿verdad? Sí, exacto abogamos por las colonias estables pero no solo en las urbanizaciones sino aquí incluso dentro del casco histórico por unas colonias estables y controladas porque mantienen a raya todo tipo de roedores, de cucarachas, etc. y parece ser que cuesta nos está costando bastante que digamos que las personas que viven aquí en Estepona esteponeros y gente de fuera que vive con nosotros llegan a entender eso que los gatos no son un problema higiénico-sanitario sino que los gatos lo que ayudan es a controlar este tema de plagas Por eso digo, no recibís ayuda porque yo estoy segura que alguna organización o algún núcleo de población se ha puesto en contacto con vosotros para que les ayudéis a controlar la colonia no se ayudan en ese momento no se hacen cargo de parte de los gastos que conlleva la castración, esterilización Sí, ha habido casos muy puntuales en algunas urbanizaciones de Estepona y en algunas urbanizaciones de Manilva y Sabinilla pero son casos muy, muy, muy puntuales Bueno, pues abogamos a que sea así porque quizás están pensando en otra solución y esta es una buena solución y encima son voluntarios que no van a cobrar el servicio lo que hacen es que los gastos que tenéis por ese servicio y por esa ayuda a la comunidad pues es lo mínimo porque ¿qué os cobra un veterinario por esterilizar o castrar un gato? Bueno, tenemos una serie de veterinarios colaboradores que nos hacen unos precios especiales por, digamos, por todo ese tipo de servicios desde esterilizaciones, desparasitaciones, etcétera, etcétera Pero claro, es dinero Es un dinero que nosotros tenemos que aportar y no tenemos ningún soporte, digamos, oficial no tenemos ninguna ayuda somos una organización privada y trabajamos como podemos Bueno, es que Mónica aseguro que se ha enamorado de este trabajo porque es un bien para la comunidad lo que estáis haciendo Es verdad, es verdad Sí, hay que cuidar el ambiente hay que quitar esa molestia de tener demasiados gatos, perrales y hay que hacer lo que podemos Yo estoy segura que este sábado habrá mucha gente que pase por Carrefour que conozca vuestra labor y que colabore porque normalmente pone con vosotros solidaria ¿Veis que cuando hacéis algún evento oye, pues la gente en ese momento puntual colabora con vosotros? Sí, la verdad que estamos bastante contestas porque a la hora de organizar este tipo de eventos responden bastante bien Siempre necesitamos aportes, pues bueno de fondos económicos, evidentemente pero también de pienso, de lo que es comida para gatitos, para gatos para poder seguir desarrollando nuestra labor y seguimos en, vamos, en urgente necesidad de voluntarios que puedan ayudarnos a la hora de desarrollar ese protocolo CES del que hemos hablado para poder capturar a los gatos en la colonia y esterilizarlos y llevarlos a su lugar de origen y luego también para que puedan ser alimentadores oficiales de colonias de gatos forales ¿Y cómo distribuís ese trabajo? ¿Vais por diferentes zonas donde sabéis que hay colonias y lleváis el pienso para alimentarlo? ¿Lo vais dejando? ¿Cómo lo hacéis? Sí, hay determinadas colonias porque la verdad que el número de colonias en Esteponas es bastante grande nosotros ni siquiera hemos llegado a poder cuantificar el número que hay porque es un término municipal muy grande y durante muchos años no se ha trabajado entonces la situación vamos a tardar en controlarla bastantes años pero necesitamos un soporte un soporte oficial y un soporte de voluntarios y principalmente en algunas colonias lo que hacemos es ayudar a los alimentadores con pienso el pienso lo aportamos nosotros y ellos alimentan a los gatos en su ubicación Bueno, por aquí por el centro hay también alguna colonia, ¿verdad? Porque hay algunas casas que están abandonadas y ahí pues lo lógico, ¿no? Ahí están ellos, ¿no? Los gatos Este sábado vais a estar en Carrefour en La Puerta lo que pedís a la gente ¿Cómo puede colaborar el público que se acerque hasta ahí? Ay, ay, mira, mira, mira ya me muestra la hucha, Mónica con una hucha con un donativo pero si yo entro al centro comercial y compro pienso también ¿es una ayuda para vosotros? Por supuesto toda ayuda es bien recibida Sí, ¿no? Pueden dejarlo allí incluso vamos a tener voluntarios que van a estar durante todo el tiempo si alguien estuviera interesado en hacerse socio o en hacerse voluntario también puede puede hacérselo saber a nuestros compañeros Claro porque o quiere más información sobre nosotros para trabajar con nosotros o le interesaría adoptar gatitos o gatos pues vamos a tener allí voluntarios para poder atenderles en la medida de lo posible Mónica me está mostrando el folleto que tienen hecho de, bueno, que tanto en español como en inglés para que todo tipo de población porque Estepona ya sabemos que es una población muy rica en extranjeros que viven aquí residentes extranjeros que han hecho de Estepona su residencia ya, ¿no? Exacto o que si no su residencia pasa la mitad del año aquí también ellos pueden colaborar con esta causa ser socio que ha dicho antes nuestra amiga Laura que son 30 euros al año por poco más de 3 euros al mes no, 3 euros al... sí, menos de 3 euros Menos, un poquito menos menos de 3 euros al mes pueden ser socios, ¿verdad? Exacto Eso nos lo dejamos en qué? Ni un café, vamos Sí, un café y poco Un café y poco Un par de cafés que nos tenemos a la semana ya tenemos cubierta la cuota Exacto Otros eventos que habéis organizado ¿cómo se han desarrollado? Ha habido buena generosidad buena captación de socios de dinero metálico para vuestra causa más pienso ¿qué es lo que la gente aporta más? Depende del momento porque también por ejemplo hemos estado en... Adana nos ha invitado a la feria de Navidad algún mercadillo y bueno en esos eventos por ejemplo el aporte fundamental es el económico porque también intentamos vender artículos de segunda mano y luego en eventos como el de Carrefour pues hay más facilidad para la recogida de pienso Claro También hace con motivo de la semana de los animales hace aproximadamente unos 10 días la empresa Agrojardín nos ha prestado parte de sus instalaciones a tres asociaciones entre las que se encontraba la nuestra y determinadas personas han hecho su aporte de pienso para nosotros Bueno por lo menos ahora estáis en un buen momento de pienso ¿no? Pero necesitáis siempre Es que siempre necesitamos Se agota muy pronto porque son muchas colonias y son muchos gatos que tenemos que alimentar Y además aconsejamos que la gente que quiera alimentar a gatos que lo haga con pienso ¿no? Con otro Exacto Siempre pienso seco y luego también nos gustaría que esas personas que por su cuenta van alimentando pequeñas colonias o pequeños puntos se pusieran en contacto con nosotros para poder darles un soporte un soporte por nuestra parte poder informarles de todo del tema de la legalidad y poder saber cómo hacerlo y bueno que se sienta respaldado por nosotros Oye a la hora de ir a capturar un gato para esterilizarlo será toda una aventura ¿no? Por lo menos por mi parte pienso yo que tiene que serlo ¿no? Tenéis que estar muy preparados ¿y cómo lo hacéis? ¿Cómo lo hacéis? ¿Cuál es el método? El método Con una trampa Con una trampa Con una trampa Que no es peligrosa para el animal Nada es peligroso No Si entra cierra la puerta y ya está Y ya está Se lleva a un veterinario Ajá Pero también tenéis que saber bien y distinguir quiénes cuáles son los que están y no están castrados Eso es porque ya sois expertos en animales Yo por ejemplo no tendría ni idea No, son trampas especiales pero si quieres explicarles Sí, son automáticos Pero es que la gente nos llaman por teléfono para venir y coger cierto gato o cierto grupo de gatos Ajá Nos llaman Por teléfono Ya, ya, ya Por eso digo que esta gente que llama y que quiere que le solucionéis un problema también debería hacerse cargo un poco de lo que cuesta todo esto Es que es lo que nos gustaría porque evidentemente como asociación privada que somos y muy pequeñita es que no podemos hacer frente a todo La verdad que tenemos mucha demanda nos piden mucha ayuda pero nos faltan muchos voluntarios y desgraciadamente no podemos llegar a todos los casos Claro, porque también esto me imagino cuando llevan a una empresa que quieren que les termine una plaga de algo a esa empresa le están pagando un dinero no lo hace de forma altruista vosotros estáis colaborando con un bien común y estáis ayudando a que eso no se propague más y que esté controlada a la colonia sois asociación no ganáis nada lo único que deberían correr con los gastos es lo que yo pienso ¿no Laura? Exacto y yo creo que mucha gente que está en casa viéndonos opinará lo mismo que vosotros estáis ahí como soporte humanitario pero al menos que esa parte económica no tenga que salir de vuestro bolsillo sobre todo cuando estáis ayudando a un bien común ¿no? Exacto y sobre todo al núcleo de urbanizaciones de viviendas porque bueno cuando está por la calle ¿quién realmente dice de los vecinos de una calle no, no es parte mía o es parte tuya ¿no? Claro pero cuando está dentro de una urbanización es más cerrada más privada ¿no? Nosotros nosotros en principio solo podemos actuar por temas legales solo podemos actuar en terreno público en terreno público en terreno privado no podemos actuar a no ser que tengamos autorizaciones bueno vamos a animar a todo el mundo que el sábado se pase por Carrefour que van a estar todo el día desde por la mañana hasta las 7 de la tarde creo ¿no? vais a estar y recogiendo donativos pienso haciendo nuevos voluntarios socios también y yo creo que Laura quiere cerrar con algo quería comentar quería hacer un comentario cuando estábamos hablando de cómo sabemos si esta ya esterilizado o no internacionalmente los veterinarios marcan se hace una marquita pequeña en la parte superior de una de las orejitas del gato del gato o gata ¿vale? se trabaja con el corte en V o se trabaja con un corte digamos si esta es la orejita del gato se corta la puntita y eso es lo que a nosotros nos sirve de guía para saber si ese gato ha sido ya castrado o no si ha sido esterilizado o no si ya lo hemos cogido porque si no gatos negros gatos atigrados que hay tantísimos sería para nosotros imposible claro porque esos son tan iguales que yo lo pensaba también para mí pues mira una buena idea es como una pequeña marca en la orejita y ya sabéis a por quién tenéis que ir ¿no? exacto porque si no es que sería un descontrol estaréis todo el día ahora lo cogéis tenéis que mirar si está o no está otra va a soltarlo ¿no? bueno pues Laura Mónica enhorabuena por esta labor que hacéis muchas gracias yo sé que acabamos de empezar prácticamente pero hay que empezar alguna vez ¿no? no porque la tarea sea muy ardua ¿no? y haya tantos gatos en Estepona que diga a alguien oye pues no es imposible no pues con una guerrita de arena esa zona montaña ¿no? y poco a poco conseguiremos que Estepona se limpie sobre todo que esté controlada que eso es lo que queréis no queremos acabar con los gatos no es la idea es que esté controlada la colonia ¿no? sí y llamamos a la puerta del ayuntamiento de Estepona para que nos dé un soporte oficial que ya llevamos varios años trabajando pues ahí tienes tu cámara para decirlo tienes tu cámara simplemente dirígite a ella y bueno a ver si una ayudita para gatos y amigos una ayudita ¿no? sí bueno desde la asociación gatos y amigos pues hacemos volvemos a hacer un llamamiento al ilustrísimo ayuntamiento de Estepona para que por favor nos dé un soporte oficial dé un soporte oficial a los alimentadores de la calle y bueno proceda a cambiar algunos puntos en las ordenanzas municipales para que estas personas tengan un un soporte legal para que ellos tengan un soporte legal y nosotros tengamos un soporte legal para actuar sobre todo eso cuando vean que poco a poco si sigue la labor de ellos de esta organización benéfica sin ánimo de lucro para castrar animales vean que se va controlando verán como vuestra labor el principio es como todo nadie entiende todo el mundo piensa pero luego se van dando cuenta de lo que ayudáis a la sociedad pues gracias Laura gracias Mónica nos vemos y mucha suerte el sábado que recogeis mucho pienso mucho dinerito y muchos socios y voluntarios muchísimas gracias nosotros vamos a ir a una noticia que preparamos desde redacción y enseguida otros temas Mónica 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 CC por Antarctica Films Argentina